Con esos ojos, que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbras más Y en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me das Quien quiero, quien quiero Se oye en mi pecho Se oye en mi amor, que me asequió Latigo a latigo, te siento conmigo Quiero ser más en el camino Esos secretos, que tal yo lo quiero compartir Esos ojos, que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú alumbras más Y en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Se oye en mi pecho Se oye en mi amor, que me asequió Latigo a latigo, te siento conmigo Yo quiero ser más que un amigo Yo quiero ser más que un amigo Ya no es un secreto Te amo, yo no te quiero conmigo Ser más que un amigo Ven, entregarme tu barato Que necesitan de lo sufrido Yo quiero ser más que un amigo Quiero ser más que un amigo Quiero ser más que un amigo Que necesitan de lo sufrido Y me enamoraste con esos oídos Quiero ir contigo, ser más que un amigo Quiero ir de este corazón, te ves tú Si es lindo, lindo ¡Zugabe!